Se logró muchísimo, yo creo que se logró más que ningún otro organismo de integración regional legitimarlo y posicionarlo por los éxitos tempranos que tuvo, particularmente en los cinco meses escasos que tuvo el presidente Néstor Kirchner. Hay diferencias, claro, hay diferencias en modelos de desarrollo, hay diferencias en concepción del país, hay diferencias inclusive en ideologías políticas. Sin embargo, hay una cosa que prima y es como en defensa, dijéramos ese nuevo concepto de defensa que es un poco como pasar de la vieja seguridad nacional al nuevo concepto de seguridad regional, creo que es fundamental. Lo mismo pasa, yo creo que con esa superación de que la ideología nos marca las diferencias, no. Yo creo que el respeto de la nación continúa, pero podemos pensar en región. Yo creo que el mayor desafío sigue siendo que los presidentes mantengan esa llama, si uno lo pudiera llamar así, que tienen hoy. Son unos presidentes, son unos mandatarios de alguna forma. Esto es una entidad que ha sabido responder como a eso, que yo creo que debe ser un nuevo mecanismo de integración en Sudamérica. Es ágil, es flexible, no es burocrática. Pues, de hecho, todo lo que ha logrado posicionarse frente al mundo, distensionar inclusive con nacionales, porque no es fácil que en Colombia o que en Venezuela o que en Ecuador o que se diga, hombre, una sur existe, que se haya identificado como marca tan rápido, porque a la gente le asustan las tensiones que se pueden dar y reconoció que estos presidentes respondieran a dónde ir. El desafío es que en épocas de paz, llamémoslo así, en un continente de paz, que es lo que queremos en una región de paz, también sepamos construir eso que es como victorias tempranas, que es llegarle a los ciudadanos con respuestas. Ahora lo que sí nos toca es construir un discurso, pasar del discurso político a la práctica de cómo se traduce en bienestar para los ciudadanos, ya no disminuir las tensiones políticas, sino profundizar eso que verdaderamente es la democracia y la seguridad. ¿Para qué son? Pues para la gente, ¿para qué son? Para mejorar las regiones, para mejorar las fronteras, para disminuir asimetrías entre riqueza y pobreza. Yo creo que ahora entra un capítulo, si se quiere menos flamboyante, pero más directo con la gente.